Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así La vida se me va acabando, marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Traidora, te sigo esperando Traidora, te sigo esperando Traidora, te sigo esperando Traidora, la gente anda comentando Traidora, te sigo esperando Y de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Yo no puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora que hago para recuperarte Que hago para enamorarte Que hago para darle vida a mi corazón Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora, te sigo esperando Traidora, te sigo esperando Te de mí tú no te enamoras Traidora, te sigo esperando Traidora, te sigo esperando Y de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Y aquí te sigo esperando yo